buenas pues aquí está el paquete que me llevó de amazon el día de ayer vi una oferta super oferta de los cascos de la marca doctor de esos que son súper 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 carísimos en 37 euros y aproveché y compré unos al cabo de poco pues era un error del sistema y los cascos costaban lo que cuestan 100 euros que son los sencillitos vale pensé que no me iban a devolver que no me los iban a mandar pensé que me ha pedido la diferencia no me han pedido la diferencia y aquí están los cascos vamos a vamos a abrirlos hacer el unboxing de los cascos doctor bin como creo que se pronuncia de compré en super oferta en amazon he abierto la aerosol en el que me lo han mandado como pueden ver están completamente sellados son los cascos totalmente nuevos sin usar originales porque vienen así vale vix no sé exactamente cómo se pronunciará quitaron cascos y eran lo único que tenía el error del precio eran estos rojos los azules los negros los blancos si tenían el precio correctamente que es de 100 euros y cuestan 100 y algo en algunas tiendas pero estos eran lo que tenían el error de los del precio y aproveché la oferta los compré y pensé que ya les digo que no me iban a llegar pero si han tenido que mandarme los cascos y me han costado ya les digo lo que marcaba el precio 37 euros cosa de menos de 10 minutos volví a revisar porque me dio curiosidad y a los 10 minutos o antes de los 10 minutos cuando yo volví a revisar ya no tenían el precio de los 37 euros sino que tenía el precio como marca en la página web de amazon que son 100 euros vale vamos a proceder a abrir la caja ahora mismo vamos a romper el sello de la caja el plástico su caja bien bonita y su presentación el logo identifica que son cascos originales ni son chinos ni son imitaciones ni nada el que se ha comprado un casco de estos sabes que ellos vienen así todos bien modernos todos bien son buenos por algo cuestan lo que cuestan el pastizal que cuestan pesan tienen su funder y pesan bastante y aquí están como pueden ver trae un código aquí que supuestamente dicen que son originales vale se abren un poquito según para que te lo adaptes a tu cabeza y el sonido de estos los he visto en tiendas y se escuchan fenomenal siempre quise unos pero vamos que los precios son extremadamente pues elevadísimos al menos que no se me los obsequie la tienda o me haga un youtuber famoso como son los youtubers que ganan pastizal pues me los compraría pero para son lo que no me puedo pagar un no me puedo pagar un casco de esto así por así esto es él la garantía vale así bien bonito bien en los manual citó que trae y una pegatina de los cascos no trae más nada a la caja y bueno pues voy a probar los cascos a ver qué tal suena los voy a usar para pues nada para jugar vale para los videojuegos que estoy haciendo ahora en streaming que voy a empezar a hacer con la con el twitch y con a través de estadia y para teletrabajar me había comprado anteriormente unos que eran inalámbricos se escuchaba de faula los huecos muy muy bien se escuchaba todo pero para teletrabajar no servían al momento de hablar al ser inalámbricos pues se distorsionaba bastante el audio y dejaba mucho que desea lamentablemente los regresaba y justamente cuando los regresé pues nada vi la oferta de esta y dije pues nada estos mismos son así sean rojo incluso si fuese sencillo rosado creo que los había comprado vale eso es todo por ahora y pues nada nos vemos en otro vídeo y